¡Qué buen día! No te lo reconozco. No me fío de los desconocidos. Pero si Eli dice que eres legal, me quedaré con eso hasta que vea lo contrario. Si me demuestras lo que vales, tú y yo nos llevaremos bien. El asunto es que Witty quiere poner en marcha una emisora de radio pirana. A Eli le dijo que ayudaría a organizar a la milicia, pero fijo que lo que quiere es poner su música. En fin, vamos a darle el gusto. El problema es que no puede emitir nada. La secta está bloqueando la señal en toda la zona. Nos contó cómo lo hacen. Al parecer hay dos torres de radio con inhibidores y un tercer inhibidor en la unidad móvil de una patrulla. Ocúpate primero de las torres. Así despejarás la señal para poder localizar a la patrulla. Te avisaré cuando la encuentre. Si lo haces, tal vez empieces a convencerme de que eres de fiel. Vale. Silencio de radio. Vamos a por ello. Llega la antena sur. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para la antena sur. Por aquí no era. Por aquí no era. Por dónde era. Era por aquí. No estoy seguro. No estoy dando vueltas otra vez. Era aquí, te digo. A ver, era aquí. Aquí se llega. Directamente por aquí. Por esta puerta. Vale. Hay que aprenderse esto otra vez, tío. Yo llevaba mucho tiempo sin jugar. Vale. De 800 metros nos separan el punto. Así que... Vamos a pillar un helicóptero. Sí. Así que... Es lo más fácil, ¿no? Aquí en las montañas, tío, se usan mucho los helicópteros. Y me parece normal. No vamos a ir con un coche por las montañas. Ni con un quad, ni con un nada. Lo mejor es ir con un helicóptero y ya está. Vamos a ir a ese punto, a esa torre. A esa antena. Que no sé si va a estar vigilada por Santito, la verdad. Es una antena, tío. Igual sí, eh. Igual sí está controlada por los santitos. No lo sé. Vale. He aprovechado, ¿vale? Ya que estábamos. Porque hay una misión que es de rescatar rehenes. Y aquí, pues, vamos a rescatar a alguno que otro. He disparado por disparar, la verdad. No nos vamos a engañar. Pero ha salido bien. Vale, van ya 16 de 20, ¿vale? Solo quedan cuatro. Un camión de estos más o dos. Seguramente. Vamos a seguir, ¿vale? Ya seguiremos liberando rehenes otro día. Esto ha sido puntual, ¿vale? Esto ha sido una liberación puntual, ¿vale? Que hemos encontrado por aquí, por el camino. Vamos allá. 500 metros. Lo tenemos. Espero que no esté lleno de santitos eso. No me gustaría. No me gustaría nada. Vale. Estoy viendo que hay enemigos ahí delante. No, están ahí detrás. Están ahí detrás, pero vale. Voy con el helicóptero y no me van a alcanzar, ¿no? Están disparando para molestar un poco. Pero vaya, que no es nada importante. Y esto... Tengo que destruirlo. Destruir la torre o el inhibidor. Vale, tengo que destruir... El inhibidor de ahí arriba. Es lo que tengo que destruir, ¿no? Eh... Espero que no tengas vértigo. Vale, voy a bajar porque creo que no te deja destruirlo con el helicóptero. No jodas. ¿Quién ha dicho eso? Eso lo ha dicho Jess, ¿no? Mira, paso. Parece que no se puede destruir con el helicóptero. Habéis visto que estaba disparando claramente y no ha bajado nada. Seguro que ahora llego, le disparo con la pistolita y lo destrozo en un momento. Pero bueno, no te dejan de destruirlo con el helicóptero. Tienes que hacer aquí la escalada. Pues nada, si hacer la escalada sí hay que hacerla, tío. Sin problemas. Vamos para arriba. Tampoco está... Tampoco es muy alto, ¿no? Yo creo que subiendo aquí ya... Sí, subiendo aquí ya lo tenemos. Vale, pues nada. Pues se han querido molestar un poco. Vale. Un disparo de la escopetita esta. Bien. Vale, me dice que use el traje aéreo. A ver, está un poco lejos para usar el traje aéreo. Está un kilómetro. Voy a tirarme, ¿vale? Voy a tirarme. Y vamos a pillar el helicóptero. Que mi helicóptero no sé dónde está. ¿Dónde está el helicóptero? ¿Cómo que justo debajo? ¿Quién le hizo justo debajo? Esta tía es gilipollas. Esta tía es gilipollas. Eres gilipollas, de verdad. Eres gilipollas. Pues nada. Pues habrá que subir y habrá que pillar el traje aéreo. Porque esta mujer... Oye, ¿quién me está viendo? Hostias. Eso es ahí, me están viendo. Vamos a marcarle. A ver si a esta le da por reventarlos. Pero vaya, esa tía es imbécil, tío. Ha cogido eso para acercarse a mí. Y lo que ha hecho ha sido llevarse... Llevarse el helicóptero. Y después ha cogido lo reventado, ¿sabes? Si tú dices que aterriza bien, pues mira, pues no pasa nada. Pero va y lo reviento, tío. Pedazo de inútil. Vaya tela, vaya tela. Nos hemos quedado sin helicóptero y vamos a tener que usar el traje aéreo. Al final, vamos a tener que usar el traje aéreo. Y nos vamos a tener que comer un camino a patas seguro. Vamos para allá. Vamos para allá. El traje aéreo es que no te mantiene en el aire, tío. O yo no sé usar el traje aéreo. O esto no vale, tío. Para lo que estamos buscando. ¿Con qué puedo reventar esto? Pues... De primeras puedo reventar al conductor. No sé. ¿Lo he reventado? Sí, sí. Lo he reventado. De primeras puedo reventar eso. Y después una granadita allí, pues entra bien, ¿no? ¿Lo he reventado eso? Yo no sé si me estás vacilando o qué. Chisburguer. Chisburguer. Es que este... Este oso es imbécil, ¿eh? No, no. Revivir, revivir. Que reparar ni mierdas. Que reparar ni mierdas, tío. Si lo que quiero es reventar esto, tío. Oye. ¿Qué le pasa al camión ese? Madre mía, por favor. Joder, tío. Con el camión. El camión indestructible, lo llamaban. Vale, vamos a pillar aquí... Vamos a pillar algo. Vamos a pillar un vehículo, ¿no? Alguno ahora. Está la grúa esta. Vamos a pillarla. Vamos a pillarla. Hay un tío que nos da algo... Vamos a pasar de él, ¿no? Sí, vamos a pasar de él. Sí, sí, vamos a pasar de él. Vale, vamos a pasar de él. Venga, vámonos. Vámonos con esto, tío. Con el camión este, porque... Vaya tela, chaval. Vaya tela. Eh... Nada, vamos. Vamos. Eh... No sé si podemos llegar con el camión, la verdad. La verdad es que no. No sé si podemos llegar con el camión, pero vaya. Es que si no llegamos con el camión... Tío, vamos a hacer una cosa. Estoy viendo que hay muchas montañas ahí. Vamos a pillar un helicóptero y ya está. Tío. Pillamos un helicóptero y aunque nos pille desde más lejos, tío... Eh... Vamos a llegar seguros. No vamos a tener que estar buscando mil caminos para subir con el camión y ya está. Me parece bastante malo lo que han hecho ahí de... Bueno, ha sido culpa de la tía esta. Y lo del traje aéreo. Me dice el traje aéreo. ¿Qué traje aéreo? Ni mierda. Si... Si... Si estaba un kilómetro. No íbamos a llegar en la vida. Además, yo no... O yo no sé usar el traje aéreo. O eso solo te vale para vuelos cortos, tío. A distancias cortas. Eso o yo no tengo ni idea de usarlo. Que también puede ser. Vamos a sacar aquí el helicóptero. Ahora mismo estaríamos más cerca. De no ser porque la tía esta ha cogido y ha reventado el helicóptero. No es que lo haya cogido para subir y después se haya bajado cuando yo estaba abajo. No, no, no. Es que lo ha cogido. Lo ha subido. Pero después lo ha cogido y lo ha reventado. Porque sí. Porque le apetecía. Bonito oso. Sí, sí. Bonito oso. Venga, vámonos. Bonito oso ni mierdas. Te vas a quedar ahí. No vas a subirte el helicóptero. Te vas a quedar ahí. Vamos a quedar ahí por imbécil. Vamos allá. Kilómetro 500. Kilómetro y medio. Ahora hay que ir por allá. ¿Qué quieres que te diga? No, no. No nos queda otra. Vamos. Llega la antena norte. Y después de la antena norte hay que ir a la patrulla. Esa no de la que estaba hablando. A lo mejor a la patrulla. Pues sí que podríamos ir con el traje aéreo. Planeando, pero... A la patrulla. No de una antena a otra. Que están a un kilómetro de distancia entre ellas. En fin, vamos para allá. Espero no encontrar santitos. Santitos encontraremos en la patrulla. Seguro, evidentemente. Pero aquí espero no encontrar ninguno, tío. Porque son bastante molestos. Para qué engañarnos. Vamos para allá. 600 metros. Lo tenemos ahí ya. Estamos viendo ya desde aquí la antena. Voy a tener que subir arriba para reventar lo que sea. Porque sí. Porque el juego no quiere que la gases el helicóptero. Quiere que te lo curres un poco. Y no veo santitos por aquí. A ver, estoy lejos realmente. Estoy lejos. Es normal que no vea nada. Nada, no veo santitos. No veo santitos por aquí. Vale, pues nada. Aterrizamos y listo. Ah, pues sí hay santitos. Ah, pues sí. Sí hay santitos. Pues sí que hay santitos. Vale, Chisburgrin está ahí ya para... Para echar el rato. Vale, pues sí que hay santitos. Cosa que no esperaba. Vale. Este no cae. Ese está ahí bien escondido, tío. Reventadlo. Vale, voy a subir. Voy a intentarlo, ¿vale? No pierdo nada por intentarlo. Pero bueno, ya veis que... Que no, que no... Puedo apuntar aquí al centro si queréis. Veis que los disparos chocan con el aire. Puedo salir del vehículo aquí y ya está. Vaya, en el cópter ha caído. El tercer inhibidor está en un camión. Al sur. En la carretera que tienes al sur. Si te das prisa, podrías tenderles una emboscada. Vale, vamos para allá. Vale, vamos a sacar el paracaídas porque estaba viendo yo ahí que la liaba. Vale, vamos a llegar a esa carretera, ¿vale? Creo que podemos llegar con esto. No estoy seguro, la verdad. Con el paracaídas yo diría que llegamos. Si saco el traje aéreo, igual no. ¿Con el traje aéreo voy más rápido? Sí, voy más rápido. Vamos a sacarlo. Vale, 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 vale. Uf. Le estaba dando de nuevo al botón del traje aéreo cuando tenía que darle a la X para el paracaídas. Casi me la pego. Casi me la pego por equivocarme de botón. Vamos a subir por aquí, ¿vale? Sí, ¿no? Yo creo que sí, está a menos de 200 metros, ¿vale? Ya no está muy lejos. Y ya está, tío. Pues, mira, hemos aprovechado aquí un poco del traje aéreo, un poco de paracaídas. Aquí sí que se podía aprovechar, ¿no? Es lo que digo. Antes igual no, pero ahora sí, tío. Vale, ese pues se ha escapado, tío. Se ha escapado. ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga, tío? Le he disparado, claramente. Pero no le he dado. Le he disparado, pero no le he dado. Vamos a subir al quad a ver si lo pillo. Venga, vamos, vamos. Vale, creo que en cuanto se sale del radar ya desaparece, ¿no? Destruir la comiñoneta que provoque interferencias. ¿Ya está? ¿Solo tengo que reventar esto? Joder, lo saboteo. Vale. Pues eso va a reventar en cualquier momento. No me jodas que no era esa. Me cago en todo. Pues no llevo lanzacohetes, ya me dirás tú qué hago. Me ha pillado sin lanzacohetes, sin explosivos y sin nada en explosivo. Vale. Vamos a ir para allá. Está a 100 metros, ¿vale? ¿Cuál es la idea? No sé cuál es la idea porque ahora mismo no estoy en un sitio en el que pueda disparar. Es que voy a tener que reventarlo con esto. Pues igual. Pues igual lo tengo que reventar con esto porque no tengo otra cosa. No tengo nada de explosivo. Vale, vamos a intentar sacar el camión de la carretera. Vale, vale. Vale. Muerto. Muerto este y ya está. Ya con este muerto... A ver, ¿habrá algo explosivo por aquí? No lo sé. Espero que sí. Estaba viendo a alguien. Vale, ya está, ya está. Esto que rápidamente. No mates a civiles inocentes. Ya me dirás tú qué civiles inocentes he matado yo. Vale. Lo que voy a hacer es abotearlo. No, reparar, no. Quiero sabotear. Vale. Vamos a sabotearlo, vale. Y me voy de aquí. Vale. Vámonos. Vámonos, vámonos. Que no quiero morir. Hay santitos por aquí, tío. Aquí. Aquí hay santitos. ¿Ha muerto este de aquí? Sí, ha muerto. Vale, vamos a sabotear el camión. Sí, lo mismo de la gente que no comparte sus gustos musicales. Al final voy a poder vivir a este. Sí, y todo. Tengo otro trabajito para ti en el cubil del lobo si no tienes mucha faena. Vale. Pues vehículos de suministros reventados. O destruidos, mejor dicho. Y misión completada. Misión que nos van a dar 900 puntos de resistencia. Ya ha llamado a los elegidos para darme caza en aviones. Vale, pues muy bien. ¿Quién me está viendo? Joder. Me acaban de poner los aviones y ya me están marcando. Vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace Cheeseburger ahí arriba, muerto? ¿Qué hace Cheeseburger, muerto, ahí arriba? Este oso es tonto. Tío. ¿Qué hace si ahí arriba, muerto? No sé si llego, eh. No sé si llego porque cada vez baja más rápido. Nos muertemos por tiempo. Vale. Sí que llego, pero aquí no queda nadie. ¿Se los ha cargado todos y ha muerto solo? ¿Cómo es esto? Que alguien me explique esto. Eh, vale. Creo que necesito el lanzacohetes, tío. Creo que necesito el lanzacohetes. Están viendo los aquí desde el helicóptero. Como digo, creo que necesito un lanzacohetes. Seguramente tengo que quitar el Franco, tío. Porque al final al Franco no le estoy dando tanta utilidad. Y estoy notando que me faltan explosivos, tío. En fin, eh... Si nos venimos de aquí, tenemos otra misión de Tami. Eh... Y seguramente... Parece la última de aquí. A ver, hay que contar con que también tengo que terminar esta de los rehenes. Y hay que contar con que tengo que hacer todavía al especialista. Que está justo en la otra punta. Eh... Bueno, pues habrá que ir viendo, vale. Habrá que ir viendo qué es lo que hacemos con la historia de esta gran región de Jacob. En fin, lo vamos a dejar por aquí. Es que llevamos poco tiempo, tío. Podemos hacer una más. Vamos a hacer una más, tío. Llevamos poco tiempo de vídeo. No me he dado cuenta. Vamos a hacer una más. Vamos a hacer la siguiente misión de Tami, ¿vale? Que no sé de qué será. Pero la vamos a hacer. No sé de qué será. Pero la vamos a hacer. No nos queda ya mucho de esta región de Jacob. Al menos en cuanto a puntos de resistencia se refiere. Sí que es verdad que misiones parece que quedan todavía no es cuantas. Pero... En cuanto a puntos de resistencia, veis que estamos ya prácticamente al máximo, ¿no? Habrá que ver. Habrá que ver, tío. ¿Qué hacemos? Si llegamos al máximo de puntos de resistencia, llegaremos. Pero aún así, me gustaría completar el resto de misiones de historia. Vamos a ir por acá. ¿Te quitas? Gracias. No me jodas, ya vale. Pero quítate de medio, tío. Que estás en medio. Joder. Vaya tela, chaval. Vale, tenemos aquí a Tami. Vamos a hacer una cosa. Y es ponerme ya el lanzacohetes. Vale, aquí hay uno, pero voy a pillar un lanzacohetes en condiciones. ¿Dónde está el comerciante? Estaba por aquí. Hola, comerciante. ¿Dónde andas? ¿Dónde está el comerciante, tío? Oye, esta mujer es siempre en medio. Tío, te quieres quitar de en medio, joder. Y ahora que he pasado, te revivo. Imbécil. Que estás en medio, joder. La tía pesada. Vale, tú, comerciante. Venga, comerciame aquí un poco. Quiero ponerme el lanzacohetes. Pero evidentemente no me voy a coger el lanzacohetes ese que había ahí. Voy a cogerme el mío. El mío con su camuflaje aquí, guapo. Y con toda la pesca. El mío que es este de aquí. Es el RPG, vaya. Es el RPG de toda la vida. Lo vamos a quitar al francotirador. El francotirador está muy bien, tío. Pero es que no me está sirviendo realmente. Y sí que he hecho en falta un lanzacohetes. Que aunque solo tiene cuatro disparos, tío. Pero para reventar vehículos y tal. Viene muy bien, ¿no? Te quitas. Te quitas. Te quitas. Le cuesta quitarse. Le cuesta quitarse. Vamos a hablar con esta mujer. Supongo que no dejas de sorprenderme. Este topo estaba a cargo de la seguridad del chalet. Menos mal que no es muy bueno en su trabajo y acabó en mi patio de recreo. Parece que están usando el lugar para entrenar a los elegidos. Si los has visto en acción, ya sabrás lo despiadados que son. ¿Sabes qué les pone Jacob para que hagan prácticas de tiro? Personas vivas. Así se insensibilizan para después poder matar. Esos cabrones no valoran la vida más allá de su secta. Hay que sacrificarlos como los monstruos que son. Así pues, vas a plantarte en ese chalet. Te vas a cargar a todos los elegidos que veas. Vas a colocar explosivos en el edificio. Y luego veremos como todo el lugar se va a tomar por culo y queda reducido a cenizas. ¿Qué te parece? Me encanta. Notificación de desahucio. Vamos. Vamos al chalet. Eh... De verdad, tío. Siempre en medio. Siempre en medio. De verdad. Es increíble. Siempre en medio. Siempre está en el maldito medio. He vuelto a coger el camino erróneo. A ver, ¿por dónde es el camino, tío? Vale, es que me tengo que meter por ahí. Por aquí. Vale, vale, vale. Bueno, más o menos. Llega el chalet. ¿El chalet cuánto está? Está a un kilómetro. Pillamos el helicóptero, como siempre. Porque es que al final el helicóptero es algo necesario. Vamos a pillarlo. Helicóptero, helicóptero. El tulip. El tulip, que la verdad es que le podría cargar los cohetes, tío. Le debería cargar los cohetes, pero bueno, da igual. ¿Subo? ¿Subes? Creo que... Vale, sí, ha subido. Vale, sí, sí. Yo miro la carretera, sí, sí. Vamos al helicóptero, pero yo miro la carretera si quieres. Bueno, eh... Vamos a olvidarnos de esta tía. Y vamos a ir para allá, 800 metros. Nos paran de ese chalet. Cedar Ridge. Pues no sé cómo vamos a encontrar allí. Pero santitos, santitos sobre todo. Imagino. No sé si es un puesto. Igual es un puesto, eh. Pero ha dicho que teníamos que colocar explosivos y tal. No sé, se diluye. Yo creo que se diluye un poco la opción puesto. No lo sé. No lo sé. A medida que nos acerquemos, veremos. Si me acerca ahora y me dicen que es un... Y me sale ahora lo del puesto, pues será un puesto. Y si no, pues nada. Vale, hay tirolinas por ahí y tal. Esto huele a puesto, eh. ¿No? Ubicación descubierta. No, no, no. Pues no me parece un puesto, eh. Yo daba por hecho que lo era, pero no. No lo parece. Vale, pues... Vamos a llegar. Estoy escuchando muchos disparos, ¿no? Hay uno que me estaba viendo, pero no sé quién es. Vale, hay uno que me está viendo por allí todo el rato. Vale. Supongo que aquí habrá más gente aparte de los elegidos, pero... Vale, vamos a mandar a esta tía a matar a aquel de allí. Es que no sé cuántos enemigos hay, la verdad, pero yo no estoy viendo muchos. Vamos a mandar a Chisburger ahí a atacar un poco. ¿Quién me está viendo? Ataca, ataca. Vale. Vale, Chisburger. Chisburger podría atacar más. Hola, buenas. Este es el elegido que había que matar. Y este es uno que me va a destrozar. Me ha destrozado. Ese es uno que me iba a destrozar y me ha destrozado. Matad a ese, por favor. ¿Quién me ha revivido? Yes. ¿Pero ha muerto ese? No, no ha muerto. Toma. Pero bueno, pero... ¿Qué arco tiene esta mujer que hace tanto daño? Toma, ya, hombre. ¿Viene más? Bueno, ¿viene más o hay más? Sí, estoy seguro de que hay más por aquí. Pero aquí me dice que coloco una bomba. Venga, vamos. Bomba casera. Hay que colocar otra en la primera planta. Vamos para allá. Vamos para allá. Aquí Chisburger, poca ayuda. Estará matando a alguno de fuera, si es que hay. Bueno, sí, sí. Si vienen enemigos por fuera y tal, pues sí que los podría matar Chisburger. Supongo que los estará matando. No lo sé. No lo ubico. ¿Dónde está? A ver, ¿está por aquí o...? No tengo ni idea de dónde puede andar, la verdad. Vamos a poner otra bomba. ¿Ahora me dejas? ¿Ahora? Y ya está, ¿no? Vale, pues escapa el... Joder, escapa el chalet, que no lo he leído. Que no lo he leído. Vámonos, vámonos. Sí, 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 sí. Revienta, revienta eso. ¡Ahí está! ¡Buenísima! Pues, listo, ¿no? Joder, qué vista tan hermosa. Ahí se pudran. Tienes que comprender una cosa, agente. Nadie vuelve de la silla de Jacob siendo el mismo. Lo he visto con mis propios ojos. Entras siendo tú, y sales siendo otra persona. Eli cree que eres de fiar, pero solo el tiempo lo dirá. En fin, queda mucho más por hacer en el cubil. Pásate si andas cerca. Y gracias, agente, por todo lo que has hecho. Vale, pues parece que hemos terminado con esta misión también. Notificaciones, audio, la verdad. Bastante rapidito, ¿no? No había muchos enemigos. Y sumamos 900 puntos de resistencia más. El cerebro humano es fascinante. En cuanto empiezas a hurgar, sorprende hasta qué punto puedes toplegar su voluntad en las circunstancias adecuadas. Conocerás el término condicionamiento clásico, ¿verdad, agente? Es cuando un estímulo, por ejemplo, una canción, provoca una respuesta para adiestar, matar, sacrificar. Vale, mi idea como era un helicóptero sin armas era lanzar al helicóptero contra el otro helicóptero, tirarme y reventarlo. Pero bueno, veis que ha salido claramente mal. Bueno, se ha intentado. Se ha intentado. ¿Me está viendo todavía el helicóptero? Pues podría dejar de verme. Bueno, esto ha sido... Esto es algo chungo, ¿eh? Esto es algo de Jacob, no jodas. Clarísimamente, vaya. ¿Qué es esto? Otra vez aquí a San Francis Veterans Center. Pues venga. Otra vez a contarnos la misma película. Otra vez a reventar a todo el mundo. Sí, ¿verdad? Pero antes supongo que nos contara algo Jacob. O Joseph. O los dos. ¿Eso es un oso? ¿Eso es un oso? ¿Qué es lo que se ha hecho? Si privas a un hombre de sus necesidades básicas, en solo diez días recurrirá a sus instintos primarios. Ah, no lo entiendes hasta que lo vives. Estuve en Irak, en la primera guerra del Golfo, 82 aerotransportada, ¡hurra! Una noche hubo una emboscada, y un tal Miller y yo nos separamos de la unidad. Sin radio, sin radio, la base más cercana, a 200 kilómetros al sur y echamos a andar. Bien. Bien. Al tercer día estábamos perdidos. Al sexto, sin agua. ¿Sabes qué se siente, no? ¿Sabes qué se siente, no? ¿No? Sí. Cuesta tragar. El octavo día, los lobos acechaban. Miré a Miller y supe que podíamos darnos por muertos. Yo no lo acepté. Y cuando lo hice, lo vi claro. Verás, no veía a Miller. Lo que veía era una oportunidad. No era que yo quisiera. Es que tenía que hacerlo. Esa. Era mi prueba. Como verás, el sacrificio de Miller no era para que yo saliera vivo del desierto, sino para traerme aquí. Los débiles tienen un fin. Pronto entenderás cuál es. Otra vez la cajita con la mierda esta. Y ahora otra vez a reventar aquí a todo el mundo. De verdad, tío. Ya esta película es la tercera vez que la vemos, eh. Ya hemos visto muchas veces esta película, eh. La hemos visto ya muchas veces. La hemos visto ya mucho esta película. Hemos visto ya mucho esta película. Otra vez me vas a contar la misma película de siempre, tío. Vale, fuera. Sí, que sacrifico yo a quien tú quieras. Pero déjame ya en paz, ¿no, tío? Eres un poco pesado. No, no, si yo no paro. ¿Tú ves a mí de parar? Yo no he parado. ¿Aquí hay otro? No, no hay otro. Aquí en el otro lado. Venga. Muertos todos. Venga, recarga. Bueno, no tiene que recargar. Pues nada, no recargues. Fusil. Venga, vamos. Esto ya... Esto está ya bastante controlado, tío. Hay otro más aquí. Sí, está ahí. Me he quedado sin balas, crack. Vale. ¿Hay uno ahí arriba? ¿Hay uno ahí arriba? Vale. Seguimos, venga. Seguimos con la película esta. Ya me lo has contado muchas veces, pero... Hay... Hay ligeros cambios, yo creo. Yo creo que hay ligeros cambios, ¿eh? Cada vez que lo hacemos. Pero bueno, tampoco queráis que esto... Es que sea muy importante, ¿no? Los cambios que hay. Que sí, que sacrifico a los débiles, crack. Venga. Vamos. Siguiente arma. Me recuerda a esto un poco a juego de armas, ¿no? Que vas avanzando, tío. Vas matando enemigos, vas cambiando de armas. Un poco a mí me recuerda a juego de armas, tío. Bueno, no sé si han muerto todos, pero yo voy a avanzar. Vale, pues listo. Otra vez. Listo, otra vez. Despierto, venga, despierto. ¿Quién me llama? No sé quién me está llamando, pero vamos a intentar despertar. Tío, este mundo ya... Es que lo hemos visto ya tres veces, tío. Ya está bastante pesado, ¿no? Yo creo que es la última vez. Yo creo que la próxima... Yo creo que no va a haber próxima. La próxima ya es Jacob muerto. La caída es inminente y las vidas de unos pocos importan más que las de la mayoría. Bueno, eso es lo que tú dices, ¿no? Eso es lo que tú dices, crack. Pero, ¿este quién es? ¿Este quién es, tío? No tengo ni idea de quién es. ¿Para qué nos vamos a engañar? Él sabe que... Estás a punto. Mira. Son pruebas. Mira. Tiene todo planeado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ya te ha calado. Se vuelve algo automático, rutinario. Se te ve en la caída. ¿Te das cuenta? Ya no vuelta ni acá, ¿lo entiendes? No habrá vuelta atrás. Venga. El camión estará allí. Hay que subirse a él. Así estamos. Conozco bien la ruta. Es la única salida. Estarás a salvo, si no. No, 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 aún no. Aún no. Joder. Joder. No. 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 No siento. Vale. Creo que lo han hecho para salvarme, pero... ¿Qué me ha tirado encima del camión o qué? No tengo ni idea de verdad, tío. Me estoy perdiendo. Sacrificaremos la batalla. Haremos lo que haga falta. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estoy encima del camión o... O qué? Sí. He estado encima del camión. Vale. A ver. A ver. No sé dónde te has metido, pero deberías acercarte al cruce de caminos. ¿Dónde estaba el grillsteak? Allí hay algo que querrás ver. Vale. Podría haberme disparado eso, pero no lo voy a hacer. No sé, la verdad. Me ha dejado un poco rayado todo esto, tío. No sé muy bien de qué va todo esto, pero bueno. Tenemos ya 7575 puntos de resistencia. Nos queda poco. ¿Vale? Nos queda poco para terminar con esta región de Jacob. ¿Dónde tenemos la próxima misión principal? Pues no tengo ni idea. Estáis viendo que no hay realmente una próxima misión principal. Aparte del especialista. Así que puede que hayamos acabado con las misiones principales a falta de hacer la de los rehenes. Y de hacer al último especialista. Parece que no queda mucho, ¿vale? De esta región de Jacob. Pero lo veremos en el próximo episodio. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este. Sabéis que si es así. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós.